En un Mustang deportivo por las calles tripulando A veces por Culiacán o por la Tijuana rondando No me verán muy seguido porque siempre me la navego sereno y con un perfil bajo Y muy bien me ha funcionado De vez en cuando me enfiesto con mis camaradas son pocas personas las de mi confianza Con mis dedos puedo contarlas para que amistades falsas Con pocas pero sinceras con eso me sobra y basta Bien recuerdo que de morro siempre le atoré al trabajo Yo nunca me le rajé pero no me daba abasto Luego haciendo algunos tratos fue que me di cuenta que el dinero se ganaba negociando Paso a paso fui avanzando Y así empezaba la cosa Después pasó el tiempo Ya tenía mi mercadito en el gabacho Tierra bien firme pisando Jamás anduve alardeando Se tiene que ser humilde para seguir progresando En algunas ocasiones personas me han traicionado Yo no estoy para esas cosas estoy para darle al trabajo Por algunos cuantos pesos se quieren andar quemando Todo lo que ahorita tengo yo solo me lo he ganado No ocupé de andar robando fue cuestión de sacar pluma Y las libretas donde iban yo las fui acomodando Para que chequen el dato No es algo tan complicado Pichar y dejar batear pa' que no haya tantos ponchados Y arriba la tía Juana viejo Con su compa Diego Hernández Y puro Twins Le entiendo bien a los fierros Pero no son de mi agrado Aquí tengo uno en cortito Si llego a necesitarlo Yo nunca he sido de pleitos Pero viendo el tiempo Tampoco nos vamos a andar arriesgando Siempre habrá quien brinque paro Quiero que me alisten todo Para una parranda Botellas de vino También una banda Que sea la más arremangada Porque este fin de semana Ya nos toca un descansito Pa' pistear con la plebada Agradecido con la vida Por todo lo que me ha dado Mi madrecita desde el cielo Siempre me ha estado cuidando Me ilumina Me ilumina mi camino Si oscuro se está tornando Me despido mis amigos Ahí luego nos miramos Me tengo que retirar Voy con rumbo a Disneyland Pues le prometí a mi niño Llevarlo a pasear un rato Aquí les va un saludazo Si no me había presentado Mi apodo ya se los dije Que no más pongan bien cuidado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!